Este 10 de noviembre del 2014 en el Teatro Ateneo de Maracay a las 6 de la tarde se presentará sobre las tablas Metamorfosis de Franco Quintero, obra que es contextualizada en la dictadura de Juan Vicente Gómez. El escritor Franco Quintero nos comentó sobre esta obra. Hola amigos aragüeños, quiero invitarles para este lunes 10 de noviembre en el Ateneo de Maracay a una obra de teatro, Metamorfosis, una obra histórica donde se contextualiza en la Venezuela de 1935 y bajo el concepto del positivismo usted podrá ver como personajes pueden surgir, pueden luchar, pueden batallar y obtener la victoria. Los espero a cada uno de ustedes el lunes 10 de noviembre a las 6 de la tarde en el Ateneo de Maracay, Metamorfosis, una producción del grupo experimental Damasco Teatro. Una obra histórica que se desarrolla en 1935, gobierno de Gómez, en cuyo mandato hubo muchos cambios, el petróleo en Venezuela, la industrialización, donde mundialmente se estaba titilando esa guerra mundial y donde unos personajes plasman ese cambio, esa metamorfosis, esa evolución, esa transparencia de unos corazones titilantes que buscaban de que su anhelo, de que su convicción surgiera, metamorfosis, esa metamorfosis de Gregorio Sansa, de Frank Kafka, que de la noche a la mañana fue un insecto, así cada uno de estos personajes de la noche a la mañana obtendrán un cambio en sus vidas. ¡Gracias!